Muy buenas ciudadanos, en el capítulo de hoy, Misk Odyssey, un poquito más a fondo, también hablaremos del estado de alguna que otra nave, con vosotros, el ciudadano Anubis, bienvenidos a El Hangar. Muy buenas y bienvenidos chicos a este nuevo Inside Star Citizen, comienzan diciéndonos que esta Misk Odyssey es la primera nave de Misk como en 5 años o así. Comentan también que el tipo de jugador que normalmente tiraría por esta nave sería uno que no le gusta el combate intenso, es un tipo de juego en el que te adentras en el infinito y vas investigando a tope. Como ya sabemos, Misk es una marca que trabaja codo con codo con tecnologías, Xiem, y eso les ha permitido tener un pequeño margen a la hora de hacer diseños, tanto en el interior como en el exterior. De ello, por ejemplo, lo vamos a poder ver claramente en el uso de su ascensor, así como la aparente tecnología que se utiliza para abrir y cerrar las puertas del hangar. Además, comentan que ahí, repartido por la nave, bueno, pues más tecnología de levitación, no por ahí. Aquí ya ya. Continúan comentándonos que en la parte delantera tenemos esta cabina tipo Misk y en la parte de abajo una especie de burbuja, ¿no? De tipo prospector, desde, bueno, pues tienes piloto y copiloto, el cual puede, pues uno extraer con el rayo y el otro recoger con el rayo tractor. Aparte, en la parte de arriba tenemos un par de torretas, ambas no tripuladas, es decir, controladas remotamente desde el interior y tiene otra en la parte inferior. Aparte de esto, el piloto también tiene algún que otro misil. La nave está dividida en tres platas. La que estamos viendo ahora sería la más técnica, por así decirlo, donde estarían algunos componentes y también estaría el tema de la minería. Esa minería que te permite tanto refinar hidrógeno como guantáneum para aguantar casi indefinidamente en el espacio. Y aunque todo esto sigue en White Box y bueno, ya veis que no se saben exactamente algunos espacios definidos, sí podemos decir, bueno, pues que este es el generador de gravedad, que esa sería la refinería. Y estos espacios podrían contener, bueno, pues almacenaje o quizás piezas. Pasando a la planta principal, tenemos la cabina, la cual, bueno, tiene un sitio para cada uno de las seis personas mínimas, ¿no? Que integrarían lo que es la tripulación, piloto, copiloto y los demás artilleros, así como el ingeniero. Cada uno con su estación desde la que trabajar, aparte de, bueno, un espacio muy grande donde podrían añadir lo que se necesite. Si seguimos avanzando, tenemos aquí donde estarían las cápsulas de escape. Y siguiendo un poquito más adelante, llegaríamos a la zona de habitabilidad, ¿no? Lo que son cada una de las habitaciones de la tripulación, que como podéis ver, bueno, pues dispone de su cama, de su espacio de trabajo, baño, ducha, etcétera, y son bastante amplias, ¿no? Asimismo, en esta misma planta encontraríamos la cocina, tenemos a la derecha una mesa para sentar a toda la tripulación y hacer las comidas, y a la izquierda la zona, bueno, pues lo que viene a ser propiamente la cocina, bastante amplia para poder, bueno, no chocarnos unos con otros cuando vayamos a hacer algún plato. También tendríamos la zona para, la zona de las taquillas, ¿no? Básicamente donde se guardaría el equipo y nos cambiaríamos de misión en misión. Esta habitación se ha interconectado directamente con una pasarela con vista a, bueno, pues al gran pedazo enorme hangar sin límite de techo prácticamente, lo cual nos da un margen muy grande a la hora de meter cualquier nave. Directamente ya en el piso inferior, bueno, pues tenemos aquí esta vista donde vemos que el hangar es prácticamente el centro de la nave desde la cual se ha creado todo lo demás y pasamos a la zona de almacenaje, ¿no? La cual, bueno, pues nos muestra aquí un vehículo, un Ursa, lo cual pues me alegra enormemente, así como capacidad de almacenaje a uno de los laterales, lo cual pues está muy bien. También teníamos justo delante nuestra donde estaría la rampa, por aquí escaleras y ascensor que nos llevaría también a otras plantas, así como esta rampa dentro de la propia nave que nos dirige directamente a la bahía médica, la cual es relativamente fácil llegar y dispone de una zona principal, ¿no? Desde la cual, pues de donde se cura y después un par de mesas donde entiendo que están para que la gente repose. Entonces, lo dicho, por aquí la cama principal y después la cama para el posoperatorio, básicamente. También desde aquí tendríamos acceso muy fácil a lo que es la zona de minería, la cual, bueno, pues podemos saber ahí toda lo que es la mecánica, ¿no? que está detrás de todo esto. Tendríamos acceso a esta burbuja inferior que está justo debajo de la cabina del piloto y donde tenemos acceso al el artillero del láser tanto como el del rayo tractor. Un poco tontería que no se puede utilizar los dos al mismo, pero bueno. Y con esto, básicamente, nos han enseñado el contenido ya de la Miss Odyssey y, bueno, han dicho literalmente, pues Carrack Killer, Romblan es la mata Carracks y también han dicho alguna tontería como que es la nave de exploración definitiva y todo eso. Así que, bueno, ya lo he tuiteado hace algunos días, estuve viendo cuando lo iban a terminar, en abril, hay dos equipos encargados de ellos, pero le faltará mucho, mucho más hasta que esté terminada. Los diferentes equipos han vuelto a prestarle atención tanto a la Hull A como a la C, sobre todo llevándolas a los estándares de calidad que tenemos ahora mismo y, mucho más importante o muy importante, las métricas. De hecho, esta nave, la Hull A, se encuentra básicamente en estado final de arte en su zona exterior, pero en su zona interior todavía se encuentra en una fase un poquito más temprana. En cualquier caso, quieren indicar que quieren aplicar a estas naves todo lo que ya han aprendido anteriormente de todas las otras naves. Así que, bueno, pues como es natural, quieren dejarlo como debe de ser, con todas las novedades posibles y lo menos de diseño antiguo que sea posible, evidentemente. En cuanto a la Hull C, bueno, se han estado trabajando en su interior, ya sabéis que tenían muchísimo trabajo hecho, pero claro, hablando de las métricas, tienen que reajustar muchas de sus zonas, además de que están dándole varios pasos de iluminación para que, bueno, pues que se vea correctamente. No solo eso, sino que también están trabajando con algunas novedades en cuanto al Building Blocks para cómo se ven los rayos, el rayo tractor y ese tipo de cosas. Y hablando de rayos tractor, están trabajando en los tamaños 1, 2 y 3 para las diferentes naves que lo usarán a lo largo y ancho del universo, dándole ya mecánicas por fin a muchas de las naves que lo usan, desde la Caterpillar hasta hasta 315, o incluso la Drake Cutlass Black. Pasamos a hablar de la Starfarer, la cual tiene una nueva zona desde la cual se pueden conectar otras naves para refinar todo lo que hayan minado. Aparte de todo eso, bueno, saben que tienen que hacer un cambio interno de la nave y que acabará llegando. Pasamos ahora a hablar de la Drake Vulture, la cual en muchas zonas de su interior ya está en la fase final de arte, lo cual prácticamente está terminada en su interior. Por otra parte, hay naves que están a punto de empezar su viaje. ¿Cuál es? Bueno, pues aquí tenemos la Scorpion de RSI, la cual está, bueno, pues en su fase de White Box ahora mismo, que ya sabéis que se usa para que, bueno, esas métricas estén todo perfectamente en su sitio y que todos los componentes, bueno, pues funcionen como deberían de funcionar y estén localizados donde tienen que estar localizados. Pasamos ahora a hablar de la Banu Merchantman, la cual, bueno, pues a modo de risa ponen aquí en la fase super ultra mega temprana del White Box. Vale, podemos ver cómo tienen planteado hacer el interior y después alguna que otra imagen ya así más real de su interior. A partir de aquí nos enseñan una serie de imágenes de cómo está el estado actual de algunas de las zonas de su interior, lo cual, bueno, pues progresa adecuadamente, así como un vídeo de una animación temprana de la zona de los motores. Y con esto, pues damas y caballeros, damos por terminado el vídeo. Como de costumbre, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado bastante. Si os sigue así, ya sabéis, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de estas que dicen en español. Y si no eso, pues por lo menos saber si algún día superaré este resfriado. Chicos, un saludo, nos vemos en el universo. Chao. Hola, somos los diseñadores de la Carrack y bueno, sabemos que va a ser la no nave de exploración definitiva. A esperas de que salga otra mejor, claro, porque la vamos a cagar. Ahora vais a ver. Teníamos este diseño así súper guapo, con líneas totalmente delgadas, una nave muy bien diseñada, pero bueno, estamos diciendo esto se puede empeorar claramente. Empezamos por, bueno, ¿por qué no nos inventamos una característica que no llegue nunca? Como por ejemplo taparle la parte delante. Quedaría súper chula si alguna vez llegara, pero como no va a llegar, pues va a estar la gente esperando todo el rato y se va a hartar. Otra sería las antenas, ¿no? Esas antenas guays que salen de los lados que dijimos, bueno, vamos a ponerlas para que pueda detectar cosas, pero, pero ¿para qué? Si es lo que más mola de la nave, entonces dijimos, bueno, pues tampoco, lo dejamos para que no salga nunca. Lo mismo nos pasó con los motores. Cuando vimos, vamos a diseñar unos motores que les encante a todo el mundo, que son flipantes. Y cuando a todo el mundo le encantó, también los cambiamos. Ya sabéis, por joder. Incluso pensamos, oye, en el futuro una nave más guay tendría que tener más asientos. Aquí vamos a poner tres solamente. Y ya está. Para joderla del todo tendría que ser como más gorda. Así que en definitiva, pues ya está, empeoramos la nave en todos sus aspectos y, bueno, aguántate, ¿no? El plan definitivo, si sale una mejor, te la compras.